14 con 23 móvil desde exteriores con esta información urgente y nos trasladamos hasta el departamento del Alto Paraná. Está trabajando allí nuestro compañero Joel López para conocer los detalles que se tienen acerca de este hecho sumamente grave. Joel, ¿cómo estás? Leila, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a nuestros televidentes. Ciudad Hernandarias, anoche se daba una fiesta dentro de este salón de eventos que terminó en una tragedia, una pelea en el interior con un adolescente de 15 años y un joven de 18 años que termina justamente a balazos. En este punto donde nos encontramos, cae el joven de 18 años tras esta pelea. Fue trasladado al hospital distrital de Hernandarias donde ya llegó sin signos de vida. Richard Villalba Jara, de 18 años, es la víctima fatal de esta pelea. Según los datos de la Policía Nacional, aparentemente el motivo sería por celo. Ya hubo una diferencia dentro de este local de eventos donde se realizaba justamente un encuentro y finalmente termina con esta tragedia. El adolescente de 15 años, plenamente identificado, ya está siendo buscado por la Policía Nacional. Se encuentra prófugo. Disparó directamente al corazón a la víctima de 18 años. ¿Qué es lo que tienen hasta ahora con relación a este suceso? Así mismo, el día de la fecha, siendo a las 03.30, ahora aproximadamente, tuvimos una intervención referente a hecho punible contra la vida, homicidio, en donde resultó víctima un joven de 18 años, siendo supuesto actor un adolescente de 15 años de edad. Hecho ocurrido en el barrio Orlando, pues de esta jurisdicción, específicamente a la salida de una casa quinta local de evento. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Hubo una pelea? ¿Qué es lo que manejan ustedes? Según lo que manifiesta el hermano que estuvo también participando en ese evento, ambas personas mantuvieron una discusión y a la salida el supuesto autor aprovechó y sacó un arma de fuego, efectuando un disparo contra la víctima. ¿Ustedes ya tuvieron intervención en el hospital o inmediatamente fueron? Tuvimos conocimiento a través de la médica de turno del hospital de Hernandaria. ¿El autor qué se sabe hasta ahora? El autor hasta ahora se encuentra prófugo, ya está identificado, se llama Lucas Díaz. ¿Está siendo buscado por la policía? Así mismo. Bueno, reiteramos, el supuesto autor, supuesto responsable de este crimen, resulta ser un adolescente de 15 años que estaba armado dentro de este local, sale y tras esta discusión ya dispara, realiza el disparo mortal contra la humanidad de este joven de 18 años que no resistió y ya falleció al llegar al centro asistencial, compañeros.